La banda espera a la izquierda, que es el camino en el que empezará la vuelta a su templo. La banda de las cigarreras, delante de la cruz de guía de la Congradía del Amor, en este caso, la borriquita. Todos esos niños con esas madres detrás, qué bonita estampa. Yo decía hace poquito, en el pregón íntimo de Sevilla, una frase que repito con bastante asiduidad, porque en ella creo, y es que el paraíso está en nuestra infancia. En este caso, además, todos aquellos nacioneros que no están acompañados por alguno de sus padres o familiares, llevan debajo de la antifa una tarjetita colgada al cuello, con un nombre, dos números de móvil, por si acaso alguno no funciona, por si sucede algo, que son, en la mayoría de ellos, muy pequeños en esos primeros tramos. Y, evidentemente, a las hermandades les toca pensar en todo. Como debe ser, ¿no? Y ahí vemos esas primeras palmas apuntando desde la puerta de los palos. Otra característica de esta hermandad es, a semejanza de lo que sucederá, en lo alto de sus pasos, llevan palmas, además de cirios o insignias. Literalmente estamos a los pies de la giralda, Manolo. Cierto. Envidiados por muchos, ¿eh? Más de 100 metros por debajo de esa observación perenne del giraldillo. Y ya les puedo decir yo que estas imágenes que ustedes van a tener el privilegio, junto a nosotros, de ver, son esas imágenes que muchos buscan a lo largo de los días discontinuos de la Semana Santa. Y qué bonito sería, siempre me lo he planteado, qué bonito sería ver estos días la ciudad vista de pájaro. ¡Gracias! 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 Realmente no sabemos quién hace más estación de penitencia, si esos pequeños lazarenitos que van de blanco detrás de esa cruz de guía o las madres que van, como hemos visto hace un momento, empujando los carritos de los niños a un bebés. Entonces, podemos llegar al acuerdo de que es estación de penitencia para los padres y estación de gozo para los chavales. Sí, porque yo creo que en Sevilla la verdadera estación de penitencia o la verdadera penitencia es no poder salir de Nazareno en tu cofradía. Porque Sevilla tiene esa cualidad, esa dualidad también, ¿no? De volver alegría la tristeza y de volver gozo días que en otros lugares son días de verdadera penitencia. Y muchos de ellos será el primer año que salen y se ponen esa túnica blanca. Sobretodo en estos primeros tramos, hora de la merienda ya, porque estos nacernos salieron a las 3 de la tarde, con 10 minutos incluso de enteración. Y eso significa tener que estar en la, posiblemente, la Iglesia de El Salvador sobre la 1 de la tarde. Exactamente. Así que, con los nervios, seguro, ellos llevarán sin comer, cosa que no es aconsejable. Hay que alimentarse bien para hacer una buena estación de penitencia. Hidratarse muy bien, incluso, como lo comentaremos también, en la empresa pública de agua de Sevilla y más esa, ha establecido unos puntos de recarga de agua para las hermandades, estratégicamente diciendo, para que todos aquellos puedan recercarse, tomar agua, especialmente también los postaleros, por ejemplo. Y se han establecido unos puntos de recarga de agua, les he llamado así, para suministrar ese precio de elemento a todos los que participan en la Semana Santa. Mira qué cara más bonita. O sea, crío. Autorizados por… Ahí viene. La adoración de los reyes en el dintel de la Puerta de los Palos de la Catedral de Sevilla. La puerta más cercana a la Giralda. Cruz de guía que va avanzando por la calle Placentines. Y nosotros en riguroso directo para Andalucía Televisión.